Y aquí te sale el amor sin libre cesura Los titanes sureños Desde que te fuiste, te miras muy triste a pesar de pensar Que otro cariño te hizo olvidarme, nadie le derrotas felicidad ¿Por qué me presumas? La gloria que tienes, si nada es verdad Yo sé que te duele a verme dejar, que nuestro pasado extrañarás ¿Por qué te sabe el amor sin mí? Y las felicidades que yo te daré Tomarte tu cuerpo, hacerte el amor como te gustaba Pero por vanidad, te salieron alas Desde que te fuiste, te miras muy triste a pesar de pensar Que otro cariño te hizo olvidarme, a diario reprochas felicidad No te presumes, la gloria que tienes, si nada es verdad Yo sé que te duele haberme dejado, y nuestro pasado te extrañarás Aunque te sale el amor sin mí Todas las noches serán muy frías El recuerdo en tu mente dirá para siempre que yo te quería En que no encontrarás, lo que me tenías ¿A qué te sabe el amor sin mí? Sin las caricias que yo te daba Contarte tu cuerpo y hacerte el amor como te gustaba Pero por vanidad, te salieron alas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!